No me quemé, no me quemé, portate bien No me quemé, tengo dos pibes, si ya sabés No me quemé, no me quemé, si ya sabés No me quemé, tengo dos pibes, portate bien No me quemé, que me conocen acá en el barrio Encima tengo a todos los vecinos mirando No me quemé, que se me pudre si se entera mi mujer Y si se enteran todos mis amigos no puedo volver No me quemé, no me quemé No me quemé, tengo dos pibes No me quemé, no me quemé, portate bien No me quemé, tengo dos pibes, si ya sabés No me quemé, no me quemé, si ya sabés No me quemé, tengo dos pibes, portate bien No me quemé, que mañana yo tengo que volver al barrio No me quemé, que mi viejo y mi vieja me están esperando No me quemé, que se entera mi germo y se me pudre el rancho No me quemé, te lo ruego y te pido, no sea malo No me quemé, no me quemé, no me quemé No me quemé, no me quemé, tengo dos pibes, portate bien No me quemé, no me quemé, portate bien No me quemé, tengo dos pibes, si ya sabés No me quemé, no me quemé, si ya sabés No me quemé, no me quemé, no me quemé, que me conocen todo acá en el barrio Encima tengo todos los vecinos mirando No me quemé, que se me pudre, si se entera mi mujer No me quemé, si se enteran todos mis amigos no puedo volver No me quemé, no me quemé, no me quemé, portate bien No me quemé, no me quemé, no me quemé, no me quemé, tengo dos pibes, no me quemé, portate bien No me quemé, no me quemé, no me quemé, no me quemé, no me quemé Tengo pibes, cortate bien, no me queme, no me queme, se acabó